Hola gente, soy Carlos Angel De vuelta aquí en Carlos, como tú Y si se darán cuenta, estoy algo animado Regreso aquí con la segunda parte de actividad paranormal que hace da por Carlos Angel Digo, si se acuerdan del video pasado, la semana pasada Donde hice un video igual con esta misma luz y todo Que parecía actividad paranormal, que yo lo dije Bueno, pues esta es la secuela Y ay cabrón, cabrón Sé que a lo mejor ya están hartos de que les diga esto Que se los he dicho en los últimos dos videos Pero sigo en trabajos finales Pero la suerte es que mañana viernes se acaba todo esto Termino, ya salgo de vacaciones y voy a disfrutar lo más que pueda Aunque de hecho tengo que entrar a una intersemestral Porque no tomo una pinche clase Sí, lo sé, sé que las vacaciones son enteramente para descansar de toda la escuela Y que no quieres ver nada de eso Y yo soy el que más está a favor de no hacer nada en vacaciones Pero esta vez por desgracia tendré que ir a la escuela Como durante dos, tres o cuatro semanas Por una sola pinche clase que no quise tomar este semestre Para no salir a las cuatro de la tarde en viernes En serio, no tenía nada de ganas de salir a las cuatro en viernes Y bueno pues, lo prometido es deuda En el video pasado yo les dije El martes próximo voy a publicar algo en mi Facebook Para que ustedes me ayuden a hacer este video Digo, el siguiente video Y pues ahora toca pagar esta deuda Hace menos de una hora acabo de postear una foto en mi Facebook oficial Donde les pregunto que quieren que hable en este video Wow, tuvo demasiados comentarios Más de los que yo esperaba Más para hacer ahorita a las nueve de la noche Y bueno, está un tanto confuso Porque muchos me ponen lo mismo Que hable sobre la música Que hable sobre los juegos Que hable sobre el mundial Las vacaciones Los temas clásicos que siempre quieren ver en un video Sinceramente yo iba a esperar que tuvieran un poco más de imaginación No es que yo me esté quejando bastante Pues de hecho yo les pedí que me dijeran un tema Y hay que empezar Voy a intentar abarcar el mayor número de temas posibles Porque sinceramente no creo sacarle suficiente jugo A cualquier tema así de repente Tendría que pensar lo mínimo una hora o dos Para hacer un video largo Y como ahorita no tengo ni una hora ni dos horas Porque de hecho debería estar trabajando en mi último trabajo de diseño Por eso nada más me tomaré unos cuantos minutos Para hacer este video Y hablarles de los que más pueda los temas Y hablarles de los temas que más pueda Y hablarles de cuantos temas más pueda Como se diga No ando para muy bien Aquí estaba hablando Primer tema dado por Rodrigo Gabriel Es los mundiales Que de hecho ni siquiera me lo está diciendo Me lo está preguntando ¿De los mundiales? ¿Qué opino de los mundiales? En primera Odio el fútbol Lo odio Lo odio con toda mi alma Porque es la manera más fácil de entretener a la gente Y que deje de pensar en cosas más importantes Más que nada de distraerlas ¿Por qué creen que mientras esté el mundial Van a aprobar la ley de telecomunicaciones aquí en México? Todo el mundo va a estar distraído con el mundial A nadie le va a importar la política A nadie le va a importar lo que está sucediendo en el país Nada más les importa México en el mundial Que sinceramente yo antes en los mundiales Pensaba que en realidad México era un equipo bueno Y después me fui dando cuenta que no era cierto Es un muy mal equipo en los mundiales Y en el fútbol en general Por eso no me gusta el fútbol Siguiente tema proporcionado por Alexis Duran De la música Y no sé por qué de cierta manera me recuerda Cuando estoy hablando de la música a Justin Bieber Una cosa que no me gusta de Justin Bieber en particular Sé que el tema era de la música Pero se cambió a Justin Bieber Así que perdón Es un video improvisado ¿Qué quieren? Digo no mames Me estoy esforzando para hacerlo El día de ayer me la pasé 8 horas editando Y hoy me la pasé 5 horas editando Estoy cansado no mames Algo que no me gusta de Justin Bieber Es que no puede sacar una canción Sin que tenga video musical No puede ¿Por qué? Porque lo hacen nada más Para que se siga hablando de él Cualquier banda o artista normal Que no sea tan popera como él Saca uno o dos videos musicales Como máximo por cada disco Saca 10 videos musicales Por 10 canciones que hace ¿Por qué? Para que nada más se siga hablando de él O más bien que saquen Porque no creo que sea idea de Justin Bieber Porque Justin Bieber no hace nada por él Justin Bieber es la pura persona Y el nombre Pero en realidad Quien está detrás de ese talento De toda la música Los pasos de baile Como es su actitud Es por otras personas ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que Justin Bieber Fuera así de mamón Y presumido Como es ahora Por su propio gusto? No Claro que no Sus representantes y productores Le dijeron que tiene que ser así Para que todo mundo se enoje Porque él empezó siendo El niño bueno El niño bonito Al que todas las niñas Más o menos de su edad Lo querían Pero conforme esas niñas Fueron creciendo Entonces tenía que ir cambiando Conforme iban creciendo Por eso ahora es el chico malo El que ninguna mamá Quiere que a su hija se le acerque Y neta Ay puta madre Justin Bieber No quería volver a hablar de él Pero neta Como quisiera hablar de él Hay unos cuantos otros comentarios Que si están algo extraños Como el de Germán Andrés Que me dice Habla del clima Hace calor Bastante Vivo en un puto desierto Y también un tema Algo extraño Es el de Samantha Rojo Que dice La moda de ser super skinny ¿Eh? Uff 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 No sé la última vez Que hablé tan rápido Y seguido en un video Y si efectivamente No sé si lo habrán pensado Tal vez me esté echando de cabeza Diciendo esto Pero Nada más Hice este video Para cumplir No porque en realidad Pudiera hacerlo Y así como que No en realidad Que quisiera hacerlo Pero no Yo si quiero hacerlo Si no No lo estaría haciendo Pero fíjense Ahora ya la siguiente semana Va a haber un video regular Como era desde siempre Ya con algún tema Preestablecido Yo lo escribí Pensé que iba a decir Una edición buena La siguiente semana Regresaremos a la rutina O inclusive Mucho mejor Y para los que aún no sepan Que me parecería muy raro Porque ya lo he dicho Muchas veces En mis videos pasados El viernes 13 de junio Voy a hacer una transmisión Para que vayan carajo Vayan Quiero ver si podemos Rebasar la mayor cantidad De personas que he tenido En las transmisiones Desde siempre Y por favor Cumplan eso Ayúdenme con ello Creo que el día de mañana Voy a programar la transmisión Así que va a estar en la descripción Por si ustedes quieren ver Y meterse a la transmisión Otra vez rime Como sea Va a estar en la descripción Por si acaso se quieren meter Y si quieren enterar Muy bien de que hora va a ser Pues denle like A mi página en Facebook Que ahí es donde he estado Más activo últimamente Me la paso posteando fotos Fotas Me la he pasado posteando fotos Un poco interesantes Algo pervertidas Para hacer algo de polémica Y que ustedes me comenten Cosas raras No saben como me gusta eso Vayan y denle like A mi página Porque también así Puedo estar en contacto Con ustedes Si me hacen una pregunta Quien sabe tal vez Algún día en estas vacaciones Voy a hacer un video como este Preguntándoles por Facebook Que tema quieren que toque Y de esa manera Tu me puedes comentar Porque si no le has dado like A mi página en Facebook Pues como vas a saber Así que por eso Ve y dale like A mi página en Facebook Que últimamente Ha tenido mucho más actividad Que ya lo dije en mi video pasado Y ya no me meteré en pedos Hablando de las fotos Que he posteado ahí Aunque en los últimos días Posteé una foto En la que yo estaba Semidesnudo Y me puse unas cuantas cosas Extrañas Y... Ah bueno Olvidemos eso Mejor si quieres saber que onda Ve y dale like A mi página en Facebook Como sea No sé cuánto duró este video A lo mejor se alargó demasiado Más de lo que yo quisiera Igual que el video pasado Pero como sea Como sea Espero que te haya gustado Y te suscribas en la parte de abajo Para recibir mis próximos videos Las próximas semanas Porque estas vacaciones Vienen muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Como sea Espero que te guste Me comentes algo En la parte de abajo Y te suscribas Yo soy Carlos Angel Y te espero la próxima semana Con un nuevo video Adiós